En el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, se presentó la exposición 109 Obras de Albright Knox Art Gallery, que ofrece una amplísima visión de firmas y escuelas de prestigio universal. Así se inauguró esta vasta cabalgata de la expresión del hombre, la pintura, que según se afirma nació primero que el canto y mucho antes que la palabra misma. La extraordinaria muestra pertenece al Museo de Búfalo de Estados Unidos. Durante más de un siglo de su vida, muchos han sido los benefactores de este museo. De ahí que la valiosa colección lleve el nombre de sus dos más importantes donantes, Albright y Knox. Kirchner, Kokoschka, Gauguin, Gleises, Van Gogh, Renoir, Picasso, Miró, Matisse, Cezanne, Chagall, Utrillo, forman parte de esta plana de artistas que para placer de la humanidad convirtieron sus manos en comunicación y sus ideas en colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!